Les juro que en mi cabeza yo todavía pensaba na. No puede ser que él me conoce, que él sepa quién soy. Es imposible. Hasta que el hombre dijo, me gustó mucho tu video hablando de las cosas de Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina y hoy les voy a contar algo que me pasó, una experiencia nueva que tuve hoy y que estoy muy muy emocionada. Bueno, básicamente hoy una persona me reconoció, me vio y me conoció en la calle. Y wow, estoy como muy sorprendida. No lo puedo creer, es una locura que una persona me conoció en la calle, pero quiero contar cómo fue exactamente. Así que bueno, vamos con la historia. Ahora yo estoy en el centro de Buenos Aires. Ustedes saben que Buenos Aires es muy grande, entonces no todas las personas viven en el centro, y yo no vivo en el centro. Pero estoy acá porque estoy trabajando. Estoy mostrándole Buenos Aires a unas alumnas de Estados Unidos. Entonces ellas viajaron desde Estados Unidos hasta Argentina. Ellas son mis estudiantes y yo estoy mostrándoles y enseñándoles sobre Buenos Aires. Entonces estoy en el centro de la ciudad, y estoy en todas las partes más más turísticas. Pero bueno, ¿qué pasó exactamente? Hoy a la tarde nosotras estábamos caminando por la ciudad y cruzamos de un lado al otro la avenida más importante, que es la avenida 9 de julio. Yo estaba súper relajada trabajando, ¿no? Explicando cosas sobre el congreso y, bueno, diferentes lugares de la ciudad cuando escucho que una persona me dice yo te conozco. Y yo pensé que no me estaba hablando a mí porque no sé qué persona me va a decir en la calle yo te conozco. Entonces me doy vuelta como para ver como para ver. Y veo que sí, efectivamente este hombre me está hablando a mí. Y se ve que el hombre vio que yo lo miré como... ¿eh? 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 ¿a mí? ¿de dónde? No entiendo. Entonces yo me quedé en silencio mirándolo y el hombre me dice te conozco, sos la chica de YouTube. Y yo como que en mi cabeza yo pensaba, no, no, imposible. Debe ser que el hombre me confunde con otra persona como... No, 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 no. No está hablando de mí. Pero al mismo tiempo yo pienso, bueno, está bien, yo hago videos de YouTube, entonces puede ser. Entonces lo miro y le digo, ah, no lo puedo creer, ¿no? Creo que durante toda la conversación lo único que dije es, no lo puedo creer. Porque realmente no lo podía creer. Y el hombre me dice, muchas gracias, tus videos son muy útiles, aprendí mucho español. Y el hombre hablaba español bien, fluido, pero no nativo, ¿sí? Yo podía escuchar un acento. Y que el hombre no era de Argentina. Y bueno, entonces me dice, muchas gracias, aprendí mucho con tus videos. Y claro, yo estaba como... Entonces yo lo miraba y le decía, no, gracias a vos, no lo puedo creer. Siempre, siempre, siempre diciendo lo mismo. Y mis estudiantes me miraban como... ¿No? O sea, como, ¿qué está pasando? El hombre me dijo que no sabía mi nombre. Y yo le dije Agustina. Y les juro que en mi cabeza yo todavía pensaba, no, no puede ser. Como, no puede ser que él me conoce, que él sepa quién soy. Es imposible. Hasta que el hombre dijo, me gustó mucho tu video hablando de las cosas de Estados Unidos. De las cosas que te sorprenden o que no te gustan de Estados Unidos. Y ahí fue como... Es verdad. O sea, este hombre me conoce del canal de YouTube. Me reconoció. Me está hablando. Como que todas las cosas las empecé a entender. Y fue como... ¡Guau! Y le digo, bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y mi primer pensamiento fue... Yo necesito recordar este momento. Es como... Es impresionante. Entonces le pregunté al hombre, ¿Puedo sacarme una foto con vos? Y es como un poco lo opuesto, ¿no? De lo típico. Porque si vos conoces a un youtuber, a un artista, a un famoso, que yo no soy famosa, pero bueno. Le pedís una foto. Y yo le pedí la foto a él porque necesitaba recordar la primera vez que una persona me reconoce en la calle. Pero el hombre me dijo que no por temas personales. Y dije, bueno, está bien. Está bien. No nos sacamos la foto. Bueno. Pero bueno, me contó que es de Estados Unidos y que está acá en Argentina. Y que los videos son muy útiles para él. Así que nada, al final me dijo que no quería robarme más tiempo. Que no quería, no sé, detenerme, ¿no? Ocupar más tiempo de mi vida. Y yo le dije, por favor, no te preocupes. Está todo bien. Y bueno, y nada. Y le dije, chau, gracias. Y me fui. Y obviamente mis estudiantes me miraron como... ¿Qué? 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 Y bueno, les expliqué que soy parte del canal de YouTube. Que soy parte de Dreaming Spanish. Y bueno, no sé. Fue muy loco. Después de eso llamé a todas las personas importantes. Mis padres, mi novio, a todos. Como, no, me reconocieron en la calle. Pero bueno, es impresionante. Es la primera vez que me pasa. En realidad, en el pasado, una persona me reconoció. Pero en una clase, él era un estudiante nuevo y me dijo que había visto mis videos de Dreaming Spanish. Pero es diferente, ¿no? Porque por internet es como, oh, wow, really? ¿En serio? Qué bueno. Pero en persona es como, no sé. Y es una coincidencia muy grande porque, no sé, ¿cuáles son las chances de que nos vamos a encontrar en persona? Y no sé, para mí siempre fue más obvio encontrar a alguno de ustedes, algún suscriptor en otro país. En Estados Unidos, principalmente, o en algún lugar de Europa. Pero en Argentina es como muy poco probable. Pero bueno, sí, pasó y como pueden ver, estoy muy feliz. Nada, ya muchos saben que desde que soy muy chica, que mi sueño es estar en el mundo del entretenimiento. Me encanta actuar, cantar, grabar videos, comunicar cosas. Y siempre soñé con que a las personas les gustara, que las personas disfrutaran de lo que yo hago. Y, no sé, toda la vida me imaginé que iba a ser actriz o cantante. Pero creo que esto es también muy muy bueno, hasta mejor en algunos aspectos. Porque estoy ayudando a la gente en algo que a mí me gusta mucho, que son los idiomas. Y también estoy compartiendo mis ideas, hablando de cultura, enseñando otras cosas. Entonces, cuando este hombre me dijo como, gracias, tus videos son muy útiles, aprendí mucho. Me sentí como muy muy bien. Y nada, lo disfruté muchísimo. Es algo que, no sé, no pensé que pasaría. No pensé que fuera a pasar, que una persona me iba a parar en la calle. Y, no sé, no lo puedo creer. No puedo creer que el hombre me reconoció. ¡Guau! Es mucho. Pero bueno, quería contarles esa historia porque es genial. Y, bueno, ya saben que si algún día me ven en la calle o en algún lado, por favor, les pido, párenme. Háblenme porque me encanta, me encanta conocer personas y hablar con ustedes y ver qué piensan de los videos, qué cosas son útiles, qué cosas no son útiles. Así que, por favor, por favor, si me ven, párenme, háblenme todo lo que quieran. Podemos sacarnos fotos, no sé, les puedo dar un autógrafo, aunque no sé para qué. No soy muy famosa, no van a poder vender el autógrafo para tener más dinero, pero sí. Por favor, quiero que sepan que si algún día me ven, háblenme que soy buena, les juro, soy buena. Y me encantaría conocerlos. Y, bueno, nada, quería agradecerles a todos por el apoyo que me dan, no solo a mí, sino también al canal, porque es muy lindo, es muy lindo ver que la gente disfruta los videos y que la gente aprende. Y, nada, creo que ver a alguien en persona es una de esas experiencias que te hacen comprender, entender realmente que hay gente que ve los videos y que tiene opiniones y que le gusta. Así que, bueno, nada, estoy muy feliz y espero que les haya gustado este video. Y, bueno, no sé, supongo que tal vez en el futuro voy a conocer a otras personas, a otros de ustedes. Espero que sí, porque me encanta. Pero, bueno, muchísimas gracias, chicos, por ver este video. Gracias por todo. Y, bueno, díganme qué piensan de la experiencia en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de dos mil videos privados, además de tres videos nuevos cada día. Un video de nivel superbeginner o beginner, un video de nivel intermedio y un video avanzado, además de tener acceso a varios beneficios más. Mirad el enlace abajo en la descripción y hacer clic para ir a nuestra web y ver el resto de beneficios.